¡Suscríbete al canal! No podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, que no fuera por ti. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionó vivir, que no fuera por ti. Así yo te amé, como yo te amé. Sé por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, pero que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti. Para así saber, cuánto yo te amé. Como yo te amé, no creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti, para así saber, cuánto yo te amé. Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti.